24 horas después de la aparición de tres cadáveres de la misma familia en Callobre, en Aestrada, el caso se da por esclarecido. Los investigadores creen que la madre se quitó la vida, se ahorcó. El marido, al encontrarse en la escena, decidió matar a su suegra de un disparo para después quitarse la vida. Un terrible suceso que tiene consternada a toda la comarca. ¿Qué tal? Buenas noches. Él trabajaba en Suiza y pasaba temporadas como esta en Galicia. Ella estaba totalmente integrada en la vida de la comarca. Los vecinos, amigos y allegados de esta familia todavía no se creen qué les pudo haber sucedido y qué hay realmente detrás de este drama. La chica muy trabajadora, muy expuesta, muy buena. Compartí clase con ella y no se puede explicar. Es tremendo. Una cosa dramática total. Y en principio estamos todos a la expectativa de no saber qué es lo que ocurre. Que la familia, tanto el hijo como los familiares directos, sepan lo que pasó y simplemente acompañar a la familia estos días que van a ser días muy duros. Diez mujeres han muerto en España solo en mes y medio a manos de sus parejas o exparejas. La última en Daimiel, en Ciudad Real. Un hombre ha matado a su esposa y a la hija de estas acuchilladas. Aquí en Galicia seguimos muy pendientes del estado de salud de una vecina de Acoruña, del castrillón que fue apuñalada por su marido cuando le pidió el divorcio y del caso con el que despedíamos la semana, la mujer que aparecía malherida en su casa de Salceda de Caselas. Su marido se ahorcó después muy cerca de su domicilio. Tres de los máximos responsables del área de supervisión del Banco de España han presentado hoy su dimisión tras ser imputados en el caso Bankia. La Audiencia Nacional también sentará en el banquillo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Ente Regulador, y a la antigua cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ninguno detuvo una operación que, según los técnicos, era inviable y perjudicial. Así llegaba la Audiencia Nacional Pablo Crespo. Primero saluda y después corte de manga para responder a los gritos con los que era recibido en sede judicial. Nueva jornada del juicio de la Gürtel con otra protagonista, la exministra de Sanidad. Ana Mato ha responsabilizado a su ex marido Jesús Sepúlveda de los gastos que tenían que ver con su familia. Los viajes familiares que contrataba mi ex marido, el señor Sepúlveda, los pagaba él. Si alguien en algún momento se los ha regalado, desde luego a mí no me lo han dicho y desde luego se lo han regalado a él. ¿En relación con el señor Correa? ¿Usted ha recibido en algún momento algún regalo, algún bolso, algún echarpe? No. En España las madres que también trabajan fuera de casa son más numerosas que nunca, pero aún así el 58% de las mujeres sigue renunciando a su carrera profesional tras tener hijos. Una cifra que en el caso de los padres apenas alcanza el 6%. El cambio de roles en el hogar también sigue siendo una utopía. Solo el 17% de los hombres se reconoce como el principal responsable de las tareas domésticas. Según el estudio sociológico Somos Equipo. Circulaba por el túnel de Órreo en Santiago en bicicleta, cambiando de carril constantemente, ebrio y hablando por el teléfono. La policía lo acusa de tres delitos. Conducción temeraria, ir usando el móvil y negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Sucedía este fin de semana, lo habrán visto en la red. Los agentes le cortaron el paso después de que atravesase todo el túnel donde no se permite la entrada de bicicletas. De nada sirvió que el resto de conductores le afeasen la conducta pitándole o dándole luces. Él solo se limitó a reducir la velocidad, prolongando todavía más esa situación de peligro. Preocupación en California por el posible colapso de la presa más alta del país. Hasta el Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado un aviso por inundaciones. A estas horas hay más de 200.000 evacuados. El motivo de la alarma son los daños severos que sufre uno de los aliviaderos del embalse de Oroville. En caso de derrumbe, la salida descontrolada de agua inundaría las zonas próximas al pantano situado a unos 250 kilómetros de San Francisco. Este era el momento en el que se procedía al levantamiento de los cadáveres. Tres miembros de una misma familia muertos en el interior de su vivienda en la parroquia de Cayobre, en Estrada. Marisé Iglesias, de 56 años, ahorcada. Su madre, nona genaria. Y su marido, muertos a tiros y con la escopeta al lado. Fue la escena de horror que se encontraron los vecinos alertados por el único hijo del matrimonio que de viaje en Portugal dio la voz de alarma al no poder contactar con sus padres. No hay indicios de que haya una cuarta persona involucrada. A estas horas los investigadores dan el caso por esclarecido bajo la hipótesis de que la mujer se quitó la vida y su marido a continuación disparó a su suegra y más tarde se suicidó. ¿Qué fue lo que pasó en el interior de esa casa? Es la pregunta que tratan de responder ahora los investigadores. Los resultados de la autopsia que hoy se les practicó a los cuerpos podría ser determinante. Lo que parece descartado, como les decimos, es la implicación de alguna otra persona. Mientras, en Estrada están completamente de luto. En esta pequeña aldea de arriba, en la parroquia de Cayobre, han pasado de la sorpresa a la conmoción. Y es que todavía no se pueden explicar qué es lo que pudo ocurrir en el interior de esta vivienda. Y es que fueron ellos, los vecinos de este pequeño lugar, los que encontraron los cuerpos alertados por el hijo que se encontraba afuera. Hoy la casa seguía precintada, aun con signos del triple crimen ocurrido en su interior. Poco movimiento, salvo los agentes de la Guardia Civil y algunos allegados que no podían contener las lágrimas. Aparentemente, no había problemas en la familia. Cada uno sabe lo que le va por dentro. Pues, aparentemente no, porque un marido estaba en Suiza, de toda la vida, y bueno, teño un chico solo. Un suceso inesperado, tres muertos en una misma familia muy conocida y apreciada en la zona, y muy implicada en el día a día de la parroquia. La chica, muy trabajadora, muy expuesta, muy buena. Yo, por lo menos, compartí clase con ella y no se puede explicar. Esa explicación es la que se busca. La Guardia Civil volvía hoy a la vivienda para realizar una inspección ocular y seguir recabando pruebas, mientras a los cuerpos se les practicaba la autopsia. Varias hipótesis están abiertas. Lo que se ha descartado es la participación de una cuarta persona. Tampoco había denuncias de malos tratos, así que ahora se trata de averiguar si el marido mató a su suegra y luego se quitó la vida con la misma escopeta, tras descubrir que su mujer se había ahorcado. Realmente fue un pau para moita xente, un caso bastante extraño. De consternación, porque es una cosa que no sabemos aún cómo sucedió, ni qué pudo pasar. Es una cosa, desde luego, radísima. Y en principio estamos todos a la expectativa de no se sabe qué es lo que ocurre. Seguramente no encontremos una explicación, pero lo que sí pedimos y lo que sí esperamos es que se aclare, por lo menos para la familia que queda y para el resto de los vecinos. A la espera de la investigación, la Corporación Municipal y los vecinos han guardado un minuto de silencio en señal de duelo y apoyo a la familia. Tremendamente compungidos y, lógicamente, apesarados por los hechos. Yo, para mí, eso es una cosa terrible. Es tremendo. Hombre, eso es una cosa dramática total. Porque parece que ves eso, pero lo ves lejos siempre. Pero cuando lo ves de cerca... En el Concello de Estrada, las banderas ondean ya a media hasta. Se han declarado tres días de luto oficial. Estable dentro de la gravedad, Hermesinda, Sinda, como la conocen sus vecinos, sigue evolucionando favorablemente después de que el viernes fuese localizada consciente, pero con un fuerte golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento. El presunto autor, su marido, Pablo, que apareció ahorcado en un alpendre anexo. Fuentes cercanas a la investigación mantienen que el marido se suicidó al dar por muerta a su mujer. Teoría que reforzaría su carta de confesión localizada en la vivienda. Mientras tanto, en Salceda de Caselas, los vecinos siguen en silencio, esperando a que su vecina se recupere y sin poder entender cómo le pudo suceder algo así. Su testimonio será clave. Otro suceso violento, en este caso, en Lugo. Agentes de la policía local detenían a las 5 de la madrugada a un varón de 43 años por una presunta agresión a su esposa. Sucedió en la vivienda que comparten en la calle Roscodina. Todo indica que el varón llegó a su domicilio en estado ebrio y amenazó de muerte a su esposa. La persiguió por la casa armado con un cuchillo. Ambos fueron detenidos y llevados a dependencias judiciales. Y en Acoruña permanece detenido el hombre de 77 años que era detenido ayer por la mañana por apuñalar a su mujer en una vivienda del barrio del Castrillón. La policía local era la primera en intervenir. Al llegar al inmueble se encontraba una mujer de 73 años en la escalera de la vivienda, totalmente ensangrentada. Dentro estaba el marido que explicó que habían discutido porque ella le había comunicado su intención de poner fin a su matrimonio. Mientras, lejos de Galicia, otro terrible suceso. Un hombre de 58 años ha sido detenido en la localidad de Daimiel, en Ciudad Real, como presunto autor del asesinato de su pareja y de su hijastra. El detenido las asesinó presuntamente acuchilladas. Fueron los vecinos quienes avisaron a las autoridades. Según ellos, la mujer de 46 años había iniciado los trámites de separación, pero se desconoce si existían denuncias por malos tratos. De confirmarse, este sería el cuarto caso de violencia de género en Castilla-La Mancha, en tres semanas, la décima víctima en España en lo que va de año. Pendientes de lo que ocurre en Senegal están los familiares del patrón del pesquero Senefant 1. El marinero natural de Marín desapareció junto al barco y otros dos tripulantes de nacionalidad senegalesa. A los medios marítimos se han sumado este lunes los aéreos contratados por la propia armadora y un helicóptero de la Policía Nacional Española. El barco de la empresa gallega Profant se hundió mientras faenaban aguas africanas. La última comunicación que mantuvieron con el patrón fue el pasado miércoles. Ocho de los 11 tripulantes fueron localizados a la deriva en una embarcación de emergencia durante la madrugada del domingo. Uno de ellos es el jefe de máquinas de Moaña. Salvamento Marítimo de Senegal, la Guardia Civil de Dakar, así como una patrullera y un avión de la Armada Francesa, participan en las labores de búsqueda. El exceso de peso del izado de la red con las capturas pudo haber causado este naufragio. La próxima semana el Pleno del Congreso votará una moción de Unidos Podemos que exija al gobierno la paralización de todos los desahucios que afecten a familias con una única vivienda y sin alternativa de un nuevo hogar. Una medida que, sin embargo, llegará tarde para Taiz y Fernando. A pocas semanas para que llegue al mundo su hijo, están a punto de ser obligados a dejar su casa. Así se lo hicieron saber este fin de semana a todos cuantos pasaban por la Praza do Rey en Vigo, donde acamparon para denunciar su caso. Llevamos tiempo avisando al Ayuntamiento de Vigo nuestra situación. Estoy embarazada de ocho meses y una semana. Para el mes daría luz a Johnny. Más tengo dos niños yo y uno Fernando, los cuales están bien porque tienen techo. En el grupo Las Cositas de Taiz, muchas personas me han mandado muchos pisos que llamé, pero he ido a ver siete o ocho y ninguno me ha que ir a un piso en las circunstancias en las que estamos. Y solamente pido un techo. Un techo que pueda pagar. Un alquiler que pueda pagar de 300 euros. Yo no puedo pagar un alquiler de 500 porque no me llega el dinero. Un piso. Un sitio para estar yo con mis hijos y con el bebé que va a nacer. Nada más. Nuestra siguiente historia se podría titular Mi casa es el puente de las vías. Martín es una persona sin hogar que pone en riesgo su vida cada día desde hace cinco años. Lo hace para llegar al tablón sobre el que duerme cada noche. Yo estuve con unos de barra joven, era el 220 y algo, no me acuerdo el último número, pero sí, estuve aquí dos o tres años. Desplotando los recursos marisqueros estos. Tenía una buena embarcación, bueno, un buen motor. Y todo era el patrón. Hasta que por cierto motivo tuve que dejarlo. Pero bueno, es igual. Hay que andar un poquitín más, un poco nada más. No es mucho. Yo prácticamente ya estoy abajo. Bueno, pues más o menos ya tú bien ves que te dije cómo se puede acceder ahí abajo. Lo que pasa es que yo porque peso poco y bien aguanta el soporte ese conmigo. Ese es el motivo de que tú no puedes entrar, amigo. Pero ahí es donde yo habito y tengo que andar con muchísimo cuidado. Porque toca. Porque toca. Una vez que estás dentro del puente... Eso es como si fuese un búnker. Aquí parece ser que hay unos estatutos que muy bien y se cumplen todos. El trabajo no sé dónde estará. A mí no me lo ofrecieron, aunque yo soy de los que los busca. Y la vivienda digna esa, si entra dentro de esos estatutos, ojalá que los demás los consigan. Tenen derecho a ellos, tenen cargas. Yo no, yo soy un hombre solo. No tengo nada. Me conformo con muy poquito. Pero, señores del gobierno, no hagan algo porque no deban. Caramba, déjense de enteros petos. Jolín. Ramón y Dora no viven a la intemperie, pero su casa en una aldea de Allariz ya no les hace sentirse seguros. Hace apenas un mes, tres hombres se colaron en su hogar en pleno día, golpearon a Ramón, les ataron a ambos y se llevaron 4.000 euros, una escopeta, pero también su tranquilidad. A ver, dinero. Entonces, yo tenía la cartera, a mí quería dos euros, y se me engancharon tres hombres a mí. Y cuando me empezó a atar los pies, yo le quise pegar a uno. Pero el otro me tofió el brazo, empezó a retroceder el brazo, y el otro ya me metió el mago, porque tienen dos veos. Entonces, dije, no chiqui, no chiqui, no chiqui. Entonces, me metió la mano así, y esto fue lo malo con la mano allí, que se puso todo negro, todo sangrando, todo. Estaron con el móvil, y ataron las pernas y los brazos. Con las pernas atadas, acornados, todos eran los tres, casi caí, por ahí, por ahí, y cuando entré aquí, vía una mujer aquí con dos, cun, un. Un, un otro ya andaba... Andaba en arriba, revolviendo todo. Estaba esta, tiña esta atada, también. E con una pistola así, siempre, tornavanse, un estaba siempre. Porque yo solo miraba por teléfono, y decía, se marchara en un momento, e chamaba por teléfono. Y sorprendero, que no contaba esa hora. Se fuera de la noche, pues ya se vea, bueno, pero yo diría que... Yo quiero estar en miña casa. Con moito medo, con moito medo, sí. Ahora aquí te da un mal de precaución, pero... Seguramente los conductores que se lo cruzaron todavía no han podido olvidarlo. Imagínense la escena, viernes, 8 de la tarde, túnel de Oorreo, en Santiago. Velocidad limitada a 50 km por hora, dos carriles, y pasando de uno a otro constantemente, un ciclista. Sus vaidenes y circular errático no fueron lo único que llamó la atención del resto de conductores, porque es que además iba hablando por teléfono. De nada sirvieron las advertencias del resto de vehículos, porque solo lograron que llegase a aminorar la marcha, provocando una mayor situación de peligro. Probablemente el coche desde el que se grabaron las imágenes y que circuló detrás de él, acabó evitando un accidente. Eso sí, al temerario ciclista lo esperaban al otro lado del túnel, en concreto una patrulla de la policía local. Él se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Fue denunciado precisamente por negarse a hablar por el móvil y por conducción temeraria. Por la capela de asoidad en Lugo no han pasado los ladrones, pero la sensación es de que un tornado se ha paseado por las instalaciones. Graves humedades, imágenes deterioradas, libros completamente destrozados, son los resultados no deseados de su última reparación. Una empresa vallisoletana fue la adjudicataria de las obras de retejado de la capilla. Debían ejecutarse justo después de Semana Santa, pero los retrasos hicieron que el otoño y con él las lluvias cogiesen al templo sin parte del techo. El agua entró y dejó paredes picadas, mobiliario inservible y libros y piezas religiosas que en muchos casos no se podrán recuperar. Técnicos de la Xunta han visitado el lugar para hacer una evaluación de daños. Hasta el altar mayor ha resultado afectado. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, ha sido citado como investigado en el caso Bankia. La Audiencia Nacional le coloca en la posición que antes se denominaba de imputado junto a otros miembros de la cúpula del Ente Regulador y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre los investigados figuran tres de los máximos responsables del área de supervisión del Banco de España que han presentado su dimisión tras la decisión del alto tribunal. La Audiencia considera que sobre Fernández Ordóñez y el resto de investigados recaía la supervisión de Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa. Les consideran corresponsables de haber dado luz verde a una operación que suponía graves perjuicios para accionistas, preferentistas y contribuyentes. Y es que según los últimos correos electrónicos incorporados a la causa los inspectores del Banco de España advirtieron a sus superiores de que la salida a bolsa de la entidad era inviable. Al día siguiente de su Congreso el PP volvió a los tribunales nueva jornada del juicio de la Gürtel y llamados al banquillo la exministra Ana Mato y el propio Partido Popular. El partido se ha negado a declarar y según la Fiscalía este silencio supone el reconocimiento implícito de los hechos. Ana Mato por su parte ha insistido en que no sabía nada de los regalos que Francisco Correa le hizo a su ex marido. Todo mientras el PP suma nuevos frentes por casos de corrupción. El presidente Murciano está acusado desde hoy de fraude y cohecho. Un paraguas refugia y ya de paso oculta a Ana Mato a su salida de la audiencia y eso que ya ha pasado lo peor. La tromba de verse toda una exministra en el banquillo, la lluvia fina de las preguntas. Sin los gastos personales de cada uno no nos rendíamos cuentas. La mayoría despachadas con esta idea, Jesús Sepúlveda, el que fuera alcalde de Pozuelo, su ex marido, se encargó el señor Sepúlveda, era el señor Sepúlveda. Hoy para ella el señor Sepúlveda pagaba sus cosas, ella las suyas y ya. Lo mismo para los cumples en su jardín, para los viajes, es para el famoso Jaguar, supuestamente abonado por Correa. ¿Nunca le dijo a su marido que eran regalos del señor Correa? Nunca. Si se lo hubieran regalado, pues lo habrían regalado a él, porque era el responsable de pagar esos gastos. A mí no me han regalado nada. Si ha habido nervios, los ha pagado el boli, Mato, medida en las palabras y los gestos. Perdón, es que no tendría que girar la cabeza, lo siento. Muchísimas gracias. Aliviada al acabar de rendir cuentas, como beneficiaria a título lucrativo. La misma acusación que pesa contra el PP... Venga, vamos a terminar con el Partido Popular y su representante legal. Nos remitimos a nuestro escrito de defensa. ...que ha respondido judicialmente con el silencio. En lo político... Buena parte de estos casos se han producido hace diez o más años. Nos ha hecho mucho daño. Hay que intentar que esto no vuelva a suceder. Con estas palabras de Rajoy. Primero saludaba con cierto sarcasmo para rápidamente pasar a la mala educación. Así, como van a ver, con un fugaz corte de mangas, respondía Pablo Crespo a los gritos recibidos a su entrada a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, donde se celebraba esta nueva sesión del juicio de la trama Kurtel. No fue el único increpado por las personas que llevan concentrados a la puerta de las instalaciones desde que se inició el juicio. También Francisco Correa fue objeto de los gritos. Aunque el supuesto líder de la trama, con peor cara, eso sí, sabía contenerse. Después de un intensísimo fin de semana en lo político, todas las miradas están puestas ahora en un hombre. Y es que, después de haber perdido en Vista Alegre 2 frente a Pablo Iglesias, puede seguir siendo Íñigo Errejón portavoz de Podemos en el Congreso y el secretario político. Iglesias controla el 60% de la dirección y en el aire queda ahora el cometido de Errejón después de Vista Alegre. Yo creo que tiene que seguir ocupando un papel fundamental, un papel en la primera línea de Podemos. Esto me lo parece a mí, pero hay que hablarlo en el Consejo Ciudadano. Para esa decisión no hay fecha, todavía no se ha programado ninguna reunión de la nueva Ejecutiva. En nuestros oídos permanece el eco de la militancia. Todos hemos escuchado de forma muy nítida un llamamiento claro. Creo que sería bueno respetarlo e integrarlo. A pesar de la presión hacia la reconciliación, el distanciamiento ha sido evidente todo el fin de semana. Iglesias añadió otra palabra a la que coreaba el público. Unidad y humildad. Cuando uno gana, cuando uno tiene tantos apoyos, tiene que saber ganar. Y saber ganar es ser generoso. No sabemos si es de la generosidad de lo que va a depender que Errejón siga como portavoz en el Parlamento. Es allí donde tiene o tenía su mejor posición en el tablero de juego. Él tiene muchísimos años por delante. Yo creo que nuestra formación política tiene hombres y mujeres muy valiosos que pueden ocupar roles muy importantes. Todavía pinta peor su puesto como secretario político. El secretario político es el secretario general. A Errejón, hoy desaparecido, le toca callar y esperar. Más de la mitad de las mujeres renuncian a su carrera profesional después de tener hijos. Son casi un 60% frente a solo el 6% de los hombres. Y no solo eso. Las que no los han tenido piensan que serán ellas quienes tengan que tomar esa serie de medidas. Es la primera generación de madres que mayoritariamente sale a trabajar fuera, pero de puertas para adentro las cosas no han cambiado tanto. Aún estamos ahí luchando. El hombre hace lo justito. El reparto igualitario en el hogar sigue siendo un mito. Pues yo estoy más fuera, ya está más dentro, entonces la logística interna de casa se encarga más allá. Es cierto que el hombre está más implicado. Cocino es lo que más suelo hacer. Se encargan sobre todo de las tareas visibles. Son tareas que tienen un reconocimiento social muy alto, ¿no? ¿Quién no ha aplaudido una paella un domingo? ¿O quién no realmente ha aplaudido el baño de los niños? Pero el 54% de las mujeres son las principales responsables de las tareas frente al 17% de los hombres. Yo creo que no se valora, ya se da por hecho. Nosotros contribuimos los dos. El 58% de las mujeres renuncia a su carrera y de los hombres solo el 6%. Dejé de trabajar y ahora me dedico el 100% a ellos. Tendrá que responder ante la justicia. Les hablamos del vigués de 31 años al que la Guardia Civil apunta como responsable de este invernadero en Orrosal. En total, 60 kilos de marihuana se acumulaban en este antiguo taller mecánico que la Guardia Civil ha desmantelado. El local estaba perfectamente equipado para el cultivo con material valorado en más de 40.000 euros que además no pagaba la luz. Mantenía el suministro enganchándose a la corriente de la red pública. 19 personas han sido detenidas en el desmantelamiento que la Policía Nacional considera un importante punto de tráfico de drogas en Pontevedra. Todos los detenidos son vecinos de la provincia de entre 17 y 45 años. Se les investiga por dedicarse al menudeo de sustancias estupefacientes, hachís y marihuana mayoritariamente. La zona en la que se movían, el entorno del paseo del río Gafos. Entró a robar pensando que la casa estaba vacía y los dueños del piso se lo encontraron en mitad de la noche en pleno pasillo. Sucedió una coruña. A la hija de este matrimonio le robaron en un despiste durante la noche su bolso en los jardines de Méndez Muñez. El ladrón revisó el contenido y se encontró la cartera con la documentación y también las llaves de casa. Podría haber sido el crimen perfecto de haber sabido que la joven no vivía sola, sino con sus padres que, alertados por el ruido, le cazaron en mitad de la noche. Ahora, el joven de 23 años ya ha sido detenido. Complicado rescate esta tarde en el paseo marítimo de Acoruña. Un hombre que caminaba por la zona dio el aviso. Había un cuerpo flotando entre las rocas. Los bomberos de la ciudad han tenido que izarlo desde una gran altura. El cuerpo pertenece a un hombre de mediana edad. Se desconocen todavía las causas de este suceso. Tremendo susto el que se llevaba una mujer ayer por la tarde en Ibeiro. Caminaba a las 8 por la zona del puerto deportivo. Se despistó mirando su móvil y cayó a la ría. La mujer logró alcanzar unas rocas desde las que pidió auxilio. Por precaución, fue trasladada al centro de salud. El Concilio de Vigo se pone en marcha para restaurar el dolmen conocido como Casa dos Mouros en Candeán. Y es que hace unos meses este elemento prehistórico aparecía con una pintada similar a una que aparece en uno de los libros de la saga de Harry Potter. Se trata del mayor monumento megalítico vigués. No se ha dado con el autor que se enfrentaría a una multa de hasta 150.000 euros. ¡No se ha dado con el autor que se们 de la ciudad sale! Gracias.